Música Negativo Fue tan intercambio de disparos que mi hijo acaba de salir de una audiencia y el DICRIN le solicitó a él que lo iba a encaminar para cuidarlo y se tiraron por al lado atrás del palacio a salir a la Nino Rizé y cuando cogieron por la Nino Rizé iba la esposa alante con el periodista con el chofer Wilman atrás en su motor y la DICRIN la guagua negra atrás de ellos lo habían invistado a Wilman a que fuera a que el coronel de la DICRIN que había llegado nuevo lo quería conocer y detrás del cuartel al lado del cuartel ahí me lo acribillan a balazo le estoy pidiendo al presidente de la república Luis Abinader que tome carta en el asunto que esos peledeítas engreídos asesinos están cobrando dinero equilibrando lo que el presidente habló de que todo el que tenga cuenta pendiente que sepa lo que le corresponde el DICRIN lo ha tomado al revés cobrando dinero para los que no pueden hacerlo delincuentes hacerlo ellos pago están cobrando por quitarle la vida a todo el que quiere matar uno le hago un llamado a las autoridades de San Francisco de Macorí al junto del presidente que tome carta en el asunto que le quieren hacer mal gobierno y que me tienen que dar una explicación la DICRIN que problema tenía mi hijo con ello porque mi hijo aquí no tenía problema con nadie mi hijo era un ciudadano y un dominicano que hizo su cárcel pagó su cárcel trabajó en su cárcel por el bien del país y salió hace un año y no se podía mover porque donde quiera me le hacían un atentado y la policía sabe y tenía a mi hijo me le hicieron cuatro atentados y la policía tenía todos los videos y no hizo nada y ahora la policía al junto de las otras autoridades le pusieron causa todos los días con respecto al atentado que me le hicieron estoy harta me acribillan la familia entera no se le dio fue a una audiencia al palacio lo esperaron y le hicieron otro atentado no pudieron ahora se valieron de la DICRIN las autoridades de Macorí que me den una explicación porque me acribillan mi hijo al lado del cuartel que digan que fue intercambio ellos sabían que iba desarmado porque solamente así le podía salir solamente así le podía salir acabar con mi hijo así es que le estoy pidiendo que me den una explicación porque la DICRIN me acribilla a mi hijo al coronel de la DICRIN me confesó mi hijo después del otro atentado que tenía miedo porque el coronel de la DICRIN lo amenazó en el cuartel en el cuartel me le dijeron a mi hijo ponle una vía corpi vía corpu porque el coronel de la DICRIN habló muy mal de ti y ningún coronel puede hablar mal de un ciudadano tiene que estar con todo el mundo mientras que el coronel de la DICRIN fue que agarró de seguro esos nueve millones que daban por la cabeza de mi hijo así que me den una explicación que me den una explicación porque me acribillan mi hijo María de Jesús Paulino y mi hijo DIVA desarmado así es que estas autoridades juntos con Eduardo Ten que me den una explicación porque todo lo que no hacen los delincuentes lo está haciendo la DICRIN es cuanto quiero una explicación con la muerte de mi hijo porque me duele y mi hijo nació en San Francisco y mi hijo es un ciudadano y si tenía problema que me lo expliquen entonces que me den una explicación que me den una explicación que me den una explicación Gracias.